Y estamos con nuestro especialista en salud materna, el doctor Bismarzo Marriba, para hablar sobre los cuidados prenatales. Doctor, qué grato que nos acompañe. Gracias Odelit. El tema es muy relevante puesto que muchas mujeres salen embarazadas sin haberse hecho ningún examen y previo a tomar principalmente lo que es el ácido fólico. De eso se trata el tema hoy, de cuidados prenatales, porque a veces lamentablemente en Nicaragua la mayoría de mujeres salen embarazadas sin esperarlo, que se descuidó, que la pastilla le falló. Y realmente no es que se ven obligadas, sino que simplemente están casadas y van a tener a su bebé. Entonces la lógica de esto es, estamos para aquellas pacientes que quieren bebé, que es la minoría, ¿verdad? Entonces la lógica de esto es que si una paciente quiere hijos, la lógica es hacerse exámenes previos, por ejemplo una biometriomática completa, para poder evaluar si no hay anemia, lo que es la toxoplasmosis, que es muy frecuente y muy endémica aquí en Nicaragua, y tal vez un examen general de orina. O sea, examen en sangre y de orina. Y de orina, para que así podamos nosotros evaluar previamente los exámenes y previamente ver factores de riesgo. Por ejemplo, paciente diabética, paciente hipertensa, o si hay antecedentes en la familia de diabetes e hipertensión. La lógica es conocer la historia para nosotros poder primeramente saber y decir cuáles van a ser los riesgos que se pueden presentar durante el embarazo. Porque a veces nosotros decimos, si tiene factor de riesgo vas a hacer tal cosa a esta paciente. Pienso que una paciente embarazada, aunque esté todo bien, aunque vaya evolucionando bien, es un riesgo. Y aunque sea una paciente joven relativamente. Sí, aunque sea paciente joven, porque recuerden que por ejemplo la preeclampsia, la eclampsia, la diabetes, la gestacional, se puede presentar en cualquier paciente. Porque una paciente ya adulta, pues ya tiene un riesgo. Claro, ya tiene un riesgo. Pero a veces nos olvidamos de que el embarazo, por sí estar embarazada, una mujer tiene riesgo. Digamos, más fácil de caerse, más fácil de repelarse, por ejemplo, más sometida, más estrés. Entonces, es un riesgo importante. Entonces, a veces tenemos que considerar que esta paciente, independientemente, no tenga factor de riesgo, tenemos que buscar cómo cuidarla y recomendarle algunas situaciones en algún momento de la etapa del embarazo. Doctor, ¿hay algo que no debe comerse en el primer trimestre del embarazo? ¿Esto por algunas situaciones de que se va a tomar, se va a beber, incluso el medicamento? Porque a veces se dice, toma lo que fulanita, toma esta pastilla, tómate la boca, esto te va a ayudar en el embarazo para el niño y esto. En el primer trimestre, lo único que nosotros mandamos son ácido fólico. El ácido fólico es importante para que se desarrolle el sistema nervioso central, que es lo primero que se desarrolla. Y previamente, una mujer, cuando quiere salir embarazada, tres meses previo, estar tomando el ácido fólico. Estamos hablando de tres meses previo, pero desde que vos digas, ya me quito el método anticonceptivo y ya voy a querer tener bebé. Entonces, dos meses previo es tomar el ácido fólico y luego, durante las primeras doce semanas, nosotros le vamos a dar ácido fólico. Únicamente, excepto que si hay alguna enfermedad de base, por ejemplo, si una paciente es hipertensa, si una paciente diabética, entonces vamos a nosotros a evaluar qué tipo de anticonceptivo dar. Recuerde, una mujer embarazada que tenga, por ejemplo, antecedentes de hipertensión o hipertensa, nosotros tenemos que dar un tratamiento determinado para una mujer embarazada, no cualquier anticonceptivo. Sí, tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, buenos días. Quería preguntarle al doctor Ismar, bueno, estoy una paciente de 31 años de edad, con un primer embarazo, embarazo de ya de 39 semanas, doctor. Gracias por llamarnos. Al final dije anticonceptivo, perdón, antihipertensivo, quiero aclarar, antihipertensivo. En este caso, recuerden que existe lo que es el edema gestacional y a veces está fuera de lugar la hipertensión o proteína en orina de 24 horas, que es lo que determina si la presión está alta o algún dato que esté lesionando a nivel renal. Bueno, si está poniéndose rojo, prácticamente ya hay una distensión extrema a nivel de la piel de los miembros inferiores o superiores. Entonces, recomiendo, si tu ginecóloga te está diciendo ese dato, pues yo tengo que decirte, habría que evaluar con otro, otro que vire otro punto de vista para poder decidir si está muy grande el edema, si está creciendo más, determinar si en caso vas a ir a un parto o una cesárea. Y de nuevo a tu ginecóloga y volverle a decir, y si no, pues una segunda opinión, que es lo que pueda recomendar yo. Gracias, doctor. Usted decía en todos los cuidados y también lo que se debe tomar. ¿Qué sucede si en el primer trimestre del embarazo hay demasiados problemas de vómito y no se puede quitar, verdad, todo ese sentir, verdad, que nosotros cuando estamos embarazadas y no podemos detener, verdad, ese reflujo y esto, y a veces algunos se piensan o algunas mujeres embarazadas que tal vez es el hierro que nos produce eso. ¿Podría ser esto? Claro, a veces puede ser el hierro el que puede estar alterándola. Los famosos achaques que decimos nosotros. Claro, pero ahí yo quiero decir algo, Odile, a veces creen que los achaques en la mujer embarazada es que está ella queriendo llamar la atención. ¿O es que es maña? No, no, la hiperemesis gravídica sí se da, hiperemesis es mucho vómito, entonces sí se da y son pacientes que prácticamente se deshidratan completamente. Entonces hay alternativa, o si el hierro, evaluas si el hierro te puede estar causando las náuseas y vómitos, entonces quitémoslo. Por eso es la importancia de que en el primer trimestre solo mandemos ácido fólico, porque hay muchas mujeres que se automedican y dicen, bueno, es que tal medicamento, me lo tomaba mi mamá, mi abuela o mi hermana, lo tomaba y yo lo estoy tomando. Las primeras 12 semanas, por esa situación que vos me estás diciendo, que mucho va a generar la sensación de náuseas y otra vez los vómitos, es por eso solo mandamos al ácido fólico. Si no, si el hierro está causando eso, quitémoslo y luego hay otras alternativas de poder corregir el vómito. Otra llamada, buenos días, adelante, ¿la escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días. Este, es mi hijo como doctor y me gustaría, no sé, como que darle un comentario. Yo salí embarazada, a los tres meses me di cuenta y yo planificaba, yo arreglaba normal y era una mujer muy saludable. Después de salir embarazada, quedé hipertensa y el niño pues me salió con autismo leve. No sé si fue por eso, por el cuidado que no me di, pero no, yo no sabía, es lo mismo que le digo, porque yo menstruaba y yo hasta los tres meses me di cuenta que estaba embarazada. Ok, gracias por llamarnos, doctor. Yo, cuando decía yo en el dato de hablarte de previo tomar ácido fólico, estamos hablando de una paciente que prácticamente va a, digamos, emprender el embarazo. Pues eso es lo lógico. Pero bueno, pasa desapercibido lo que te pasó a vos, que se te subió la, primero no sabías y luego se te sube la presión. Sí. Recuerden que el embarazo por sí mismo, tal vez durante el embarazo no puede presentar hipertensión, pero es un también factor de riesgo que una paciente pueda quedar con hipertensión después del embarazo. Ni modo, te tocó, lo único que tal vez hay que vigilar si el anticonceptivo, en qué momento fallaste o que lo tomaste. Pero bueno, la lógica es que hay muchas mujeres que le puede fallar el anticonceptivo y ahora busca otro anticonceptivo que te pueda servir mejor. Ok, doctor. En los cuidados prenatales también tiene que estar involucrada la familia, ya para concluir. Claro que sí, en los cuidados prenatales, porque recuerden que hay mujeres que pueden tener amenazas de aborto, hay mujeres que son trabajadoras, hay mujeres que cargan en el trabajo algunas cosas, mujeres que trabajan en los mercados. La lógica es que toda la familia se involucre en la paciente embarazada para ayudarle, si trabaja pesado, ayudarle a hacer todas las maniobras que puedan evitar fuerza mayor. En casa, pues en los de la familia y en el centro de trabajo también. Claro, en el centro de trabajo con mayor razón, tenemos que ayudarle porque la mujer embarazada, como vuelvo a decir, no estoy diciendo así categóricamente que es un riesgo, pero sí, ya tiene un elemento que tenemos que protegerlo. Por eso creo que la prioridad en cualquier país del mundo es una mujer embarazada igual a los ancianos y los niños. No es una enfermedad, pero eso es una condición en la que hay que cuidar. Que hay cuidados especiales. Gracias, doctor. Ahora, recuerden algo, sí, recuerden que los controles prenatales tienen que hacerse mensual para que nosotros podamos ir corrigiendo y evaluando algunas situaciones. Pero no es necesario ultrasonidos cada mes. No, no es necesario ultrasonidos cada mes. Yo siempre recomiendo tres ultrasonidos, pero el paciente que quiera pagar y quiera hacerse lo mensual, pues. Pero no perjudica al niño estarse haciendo. Para nada, recuerden que son ondas sonoras y no producen ningún daño al bebé los rayos, es que sí. Son mitos que le pregunto, ¿verdad? No, claro, que si no está bien que le diga. Porque siempre nos quita las dudas, nos corrige en algunas situaciones, porque no nos hemos aprendido, pero tampoco nadie, ninguno de los embarazos son iguales. Gracias. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla del doctor Luis Marzo Marriba de Clínica Materno Infantil Alba. Si quiere hacer más consultas, con gusto, y le va a atender. Al otro lado del estudio, estamos felices y contentos porque usted puede ganar. Atención. Atención.